Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy SuerdoMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura aquí en este maravilloso mundo que es Dragon Quest, 11 costum pasado perdido. Y bueno, antes de irnos de este pueblo que es Awasaki, ¿vale? En el último capítulo ya conseguimos tanto a Verónica como a Serena. Verónica va a darnos una magia muy importante, ¿vale? Nos guarda un largo viaje y va a resultar muy útil este conjuro. Y ahora ya hemos aprendido qué me has hecho. Quiero decir, ¿por qué me has dado con tanta fuerza ahí a Teleregreso? Me ha dado como una especie de... Me ha metido como un supositorio por el ano que te da la habilidad de Teleregreso. Estaría guapo. Vale. Pues ya tenemos esto. Teleregreso es simplemente como el uso. No es igual que el uso de una ala de quimera porque Teleregreso lo que nos va a facilitar ir es a todos los sitios que hemos visto en vez de regresar al último sitio guardado o al último lugar visitado que es lo que hacen las alas de quimera. Vale, pues en este capítulo hoy va a ser un capítulo bastante especial, ¿vale? Porque vamos a hacer una cosa que solo aparece aquí en Dragon Quest, 11 costum pasado perdido, edición definitiva, ¿vale? Si ustedes tienen otro tipo de... Digamos, de habilidad o de... Bueno, antes que nada vamos a ir por aquí arriba. Aquí arriba se puede ir al monte Sushi, ¿vale? Si ustedes tienen... ¿Qué les iba a decir? Cualquier tipo de habilidad. ¿Qué estoy diciendo, tío? Cualquier tipo de juego que no sea la edición definitiva de este, ¿vale? Yo me lo he comprado en Steam, estoy jugándolo en Steam, ¿vale? A la edición definitiva... Este bicho no lo había matado y quiero matarlo ahora mismo, ¿vale? Aquí hay dos objetos que son piedras volcánicas. Vamos a coger algunos porque ahora serán muy útiles, ¿vale? Este enemigo es bastante poderoso. Quita un putísimo huevo de vida y tiene muchísima vida también. Yo lo que os recomendaría, ¿vale? Es apuñalado durmiente. Como está apuñalado durmiente, ya vamos a defender. Menos mal. Vale, y vamos a hacer ya cortas horas. Pues realmente, esta es la habilidad, el mejor momento para realizarlo, el cortas sueños. Vale, es un bicho bastante difícil, ¿vale? Pero creo que se puede robar algo con Eric de ese enemigo. Algo específico. Pero bueno, cuando tampoco es nada en otro mundo, pues lo vamos a ir dejando, ¿vale? No pasa nada. Vale, simplemente con Eric es en el late game cuando vamos a robar cosas muy importantes, eso sí. Vale, pues eso. Vamos tirando por aquí. Simplemente quería enseñaros esto de este sitio, ¿vale? No podemos acceder a ninguna de las zonas del monte Sushi por ahora. Mucho más adelante sí que podremos. Vale, sí que no encontréis por ahora ninguna manera de entrar en el monte. Sí, es imposible. Y como digo, hoy vamos a hacer algo muy especial de la edición definitiva. Vuelvo a repetirlo, la edición definitiva de este juego. Lo que vamos a hacer es entrar en un mundo 2D maravilloso, que vamos a encontrar ahora. Ahora hay que ir a Octagonia, ¿vale? Era... no, Octagonia, no, querido. Uf, Calópolis. He dicho una cosa... Me ha panzado por lo menos 10 o 15 horas de juego. ¡Qué tonto soy! Vale, vamos a coger los últimos objetos de puntos brillantes que hay aquí, ¿de acuerdo? También una... Hay un objeto también muy importante que está dentro de un cofre. ¿Hay por aquí algo? ¿No, verdad? No. El único cofre que está ahí es muy visible. Es un hueso gordo, ¿no? Un hueso de bestia, sí. Vale, y arena. Creo que hay un tipo de arena bastante buena por aquí. Aquí había un... estos, estos enemigos. Estos enemigos quitan bastante vida. Voy a ver si me pueden ver muchos para hacer una batalla conjunta. Eso lo atacan dos. Con enacos. Quitan un putísimo huevo de vida, como veis. Vale. Ah, como... Bueno, a Verónica tiene un montón de fuerza mágica, ¿vale? Joder, cuánta defensa mágica tienen estos también, ¿no? Cuánta defensa física. Me han quitado más de la mitad de la vida. Vale. Tengo a Verónica para que ataque prácticamente siempre con magias y a Serena cuando pueda que haga la curación. Porque es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Perfecto. Un ataque a Ineo. Perfecto. Ahora voy a enseñaros... Ah, las habilidades. Se me ha olvidado. Toma bien de rata muerta. Las habilidades que están justamente en el panel de personajes. Vale. A Verónica puede utilizar varas, vigor o latigos. Yo siempre voy a vigor porque es más que nada para el aumento de fuerza de ataques mágicos, ¿vale? La eficacia de los conjuros y todo eso. Está bastante bien. Látigos, la verdad, es que es una arma que no me gusta mucho. Lo que pasa, lo bueno de estas armas es que causan efectos para... Como parálisis y cosas de esas que están muy bien para llevarlos junto con Eric. O junto con otro amigo que vamos a conseguir dentro de relativamente poco. Vale. Latigazos de amor, ¿qué era? Familia humana y demás grandes. Vale. Al sobre. Esto es dormir y esto, la digo hipnotizador, esto nos confunde en ocasiones. Así que... Y este es parálisis. Si estáis utilizando o estáis haciendo como una especie de set para meter efectos perjudiciales a enemigos y jefes, pues está bastante bien. Pero la verdad es que no me gusta mucho. Aquí hemos ido a Arpa. Arpa nos ofrecen himnos, ¿vale? Los himnos crean una barrera para todo el equipo que es muy buena, muy defensiva para cualquier tipo de elemento. Es la putísima polla. Me gusta un montón utilizarlas por si tenemos algún tipo de enemigo que sea muy poderoso. Y nada, pues Eric ya lo conocemos y Sword también. Serena también tiene lanza, pero lo que pasa es que Serena tiene muy poca fuerza mágica, muy poca fuerza física, quiero decir. La verdad es que el lanza con Serena creo que es desperdiciarla. Yo iría más a support con Serena, que está justamente aquí para meter barreras protectoras y defensas y todo eso y curar, ¿vale? O también, esto está muy bien, que es Alma Mater, es una muy buena habilidad. Seguramente me haga un respect, que eso también tenemos que verlo. Los respect de puntos que ya se han... nos lo han dado, ¿vale? Pim pam pum está muy bien, ¿de acuerdo? Esto, pim pam pum, protege de elementos perjudiciales a un amigo. Está muy, muy bien. Porque hay algunos jefes que meten un montón de efectos perjudiciales. Y también Alma Mater, que está muy, muy de puta madre, que defiende de un ataque físico a un personaje. Bueno, todo esto pues ya podéis ir leyendo y más o menos ya sabéis cómo funciona, ¿verdad? Pues la van. Vale, vamos a por un... Ah, por él... Ah, aquí está el cofre. Y creo que se me ha olvidado... Sí, fue el último objeto que está arriba. No pasa nada. Este cofre es muy importante, ¿vale? Está justamente aquí. Vamos a cogerlo. Esta es nuestra séptima mini medalla, si mal no recuerdo. Perfecto. Y ahora, antes de proceder a Galópolis, que ya tenemos el salvo conducto, vamos a hacer una cosa especialísima. Que me gusta bastante. Porque así vamos a ver el juego de muchas maneras diferentes. Vamos a ver aquí. Hasta aquí. Ah, hasta abajo, coño. Ah, pues me equivoqué. Vale, debe de estar por aquí. Eso es. Esto es arena, ¿no? Una especie de polvo, el polvo de cristal. Eso está muy bien si se lo vendes a contrabandistas. Sales a 50 euros al gramo. Así que está muy bien, pues si necesitáis pasta, véndelo a contrabandistas. Eso, coño. Tic-tac, tic-tac. Ay, madre, madre. Creo que voy a llegar tarde. What the fuck? ¿Cómo alguien no haga un milagro? Orense. Oh. Orense. Que está Orense. Y Ourense. Que está ahí en Galicia. Tic-tac. El reloj no se detiene. Quizá cinco minutos más para medianoche. Ojalá pudiera venir alguien a ayudarnos. Pequeñito, pequeñito, con su pochilita. Mira, la pochilita. Un segundo. ¿Me has visto, verdad? ¿Será posible? ¿De verdad me ves? Ya iba siendo Orense. Estaba empezando a pensar que era invisible. Eres invisible. Y tienes una cara un poco extraña. Esto solo significa una cosa. Eres un héroe. ¿A que sí? Tic-tac. Tic-tac. Y no podrías haber llegado a un mejor momento. Es un placer conocerte, don héroe. Yo soy Nino. Vengo de Orense. Y necesitamos tu ayuda. Orense, tío. Orense es un sitio de España, cabrones. Estamos pensando en un... Pasando un momento muy difícil y delicado. ¿Podrías venir conmigo y convertir en un héroe por unos minutos? Fuck yeah. Me llaman héroe. De... De apellido. De nombre poco. Vale, gracias, don héroe. Sabía que la cuestión de segundos que aceptases mi petición. Amso, ¿te estás hablando solo? Es que me he metido un poco de arena de cristal. Estoy flipando. Estoy viendo un bicho pequeñito con una especie de rinonera. Toda una insolación, dice. Vamos, el tiempo pasa. Date prisa. Es cuestión de enseñar el camino a Orense, a ti y a tus amigas. Seguidme. Uy, espera un minuto. Antes de partir, tal vez sea un buen momento para dejar constancia de tu viaje. Así, para guardar, ¿verdad? Eso es. Vamos a guardar. Me parto el culo, tío. Una riñonerita, tío. Y nada. Ahora nos hemos trasladado a este maravilloso mundo 2D. Ah, ya entiendo. Orense es de horas. Creo que en inglés es Ticking Tongue, que es como el tic-tac del reloj. Es Ticking Tongue. Aquí dice Orense post por la hora. Está un poquito pillado por los pelos, pero es un nombre que está bien. Ay, mira, es adorable. ¿Pero quién es? Tic-tac. Vosotros también me veis. Hostias. Has crecido como 20 metros. Antes eras una cosita de 10 centímetros, parecías un tamapochi, y ahora es una cosa gorda. Son cronolinos. Solo nos ven determinados tipos de personas, pero en cuanto a la gente normal, pasa unos segundos en nuestro hogar, ellos también pueden vernos. Creo que necesito a alguien que me cuente todo esto. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estamos? ¿Qué narices hacemos aquí? Unos detalles de nada. ¿Qué tal si empiezas desde el principio? Sí, sí, claro. Al principio, tic-tac. Os lo explicaré un segundo. Nosotros somos cronolinos y vivimos aquí en Orense. Es un lugar muy particular donde el tiempo pasa de forma distinta que en Herdrea. Nos aseguramos de que el tiempo pase correctamente, pasado, presente y futuro. Por ese orden. También velamos porque todo suceda como es debido. Nos encargamos de que todo funcione como un reloj. Ay, esperad un segundo. Tengo que contarle al arcade que estáis aquí. Él os lo explicará. ¿De acuerdo? Subiré las escaleras y encontraréis en un lugar muy especial que llamamos Sala de los Ecos. Venga, rapidito. El tipo corre y hay que aprovechar el presente. ¿Cómo se menean? Vale, pues es la primera vez en sí que jugamos en 2D. Solo hicimos lo de los trucos de las simientes cuando es 2D. Así que más que nada estos pequeños episodios van a ser para que os enseñéis. Vale, aquí está la inn. Necesito descansar un poco, puedes echarte la cama cuando quieras. Vale. Se puede dormir gratis, que eso está bien. Vaya gilipollón. ¿Puedo destruir esto? ¿Hay cosas? Es una puta iglesia con un cura eunuco de estos. Qué pequeñito que es. Aquí puede ser cura, ya lo que le salga de los huevos. ¿A quién le salga de los huevos puede ser cura? Hasta Satanás. No. Vale. Qué tan pequeño. No hay nada dentro. Es para dejar de romper. Me parece que no hay nada. Los glorios llevamos haciendo esto desde tiempos inmemoriales. Y nunca antes habíamos incumplido nuestro deber. Esto me suena. Vamos a ver al alcalde. Esto me suena. Que ahora tenemos que... Si definitivamente no hay nada en ningún otro sitio. El bar. Aquí hay un saque cronolino. Buenísimo. ¿Os imagináis? ¿En serio? ¿Ni aquí? Esto es una gilipollad. ¿Me vende saque? Me miro a la tabela del tiempo. A donde acunden los cronolinos a buscar un momento de paz lejos del mundanal paso del tiempo. Tenemos bebidas. Tenemos bebidas pero nos voy a dar bebidas. Aunque seamos mayores de edad. Cuño, este le ha dado el sol. Hola. ¿Eres el numeral verdad? No. Me he dado cuenta en el minuto exacto en el que llegaste al pueblo. Es que tienes algo especial. Pero no dejes que te robe más tiempo. El arcade te está esperando en la sala de los ecos. Vamos. Me voy a reventar a leer hoy y a hablar. Porque aquí no hay voz ni nada por el estilo. Tic-tac. Mirad a quien traigo. Tic-tac. Coño. Este que cabrón no es de lo de Mbappé. Mbappé al Madrid. Qué sincronización más perfecta. Bienvenido a Orense. Soy Secundino, el alcalde de este lugar más allá del espacio-tiempo. El tiempo corre, así que seré breve. Mi pueblo tiene una misión con secreta y por eso te he buscado. He hecho un vistazo a los libros que hay en los altares que nos rodean. En esos volúmenes sagrados están escritas las historias de los héroes sagrados de otros mundos y otras épocas. Desde tiempos inmemoriales, el deber de mi gente ha sido proteger estos libros y asegurarnos de que las grandes hazañas del pasado perduren en el presente. Por eso creamos esta sala de los ecos. Un lugar sagrado donde salvaguardar de los estragos del tiempo. Los registros de aventuras de los héroes de épocas pasadas. Qué guapo y qué épico. Eso creíamos. Este refugio sagrado ha sido manciado por un bribón desconocido que ha manchado con tinta y arrancado páginas enteras de nuestros queridos libros. Por desgracia, no sé quién ha podido cometer semejante espechoría. Pero sí sé que las hazañas del pasado podrían perderse para siempre, si esto sigue así. La historia pende de un hilo. Pero tú puedes ayudar. Eres del órgano de nuestra era y debo pedirte que soluciones este entuerto. Por favor, permitidme que beba un poco de café. Mucho mejor. Sumérgete en cada uno de estos volúmenes y pon todo en hora, como es debido. Pero antes de que comencemos, debes aprender los encantamientos sagrados que te permitirán retroceder en el tiempo. Son las cronoseñas. Pi, 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 pi. Por desgracia, están repartidas por toda la etrea. Por ello, he encomendado a mis cronolinos más fiables la titánica tarea de encontrarlas. Si te encuentras en alguno de mis amigos en alguno de tus viajes, detente un instante para hablar con ellos. Puede que hayan descubierto las palabras que te permitirán viajar por las páginas de la historia. Cuando aprendas una, puedes regresar así para visitar las leyendas de los mayores héroes conocidos en el espacio-tiempo. Esto es lo mejor que he visto en una semana. Si este viejo no se confunde, creo que el joven Tino, Nino, encontró una cronoseña el otro día. Vamos, pequeño, comparte tus conocimientos con nuestros amigos. Sí, señor. Te toca. No esperamos un segundo más. Claro, este pavo es un young, ¿no? Es young school, un teenager. Abre bien los oídos, porque solo te lo duró una vez. Hijo de puta, ¿te imaginas? Toma cronoseña. No sé qué le habrá dicho de la cronoseña ni qué cojones, pero es un poco extraño. Bueno, ya puedes visitar Galeburgo a través del altar de las orígenes. ¿Por qué no aproveches que tienes el tiempo de tu parte y echas un vistazo a ese altar? Te espero al mundo de aventuras. Venga, aprovecha el momento. Vale, pues vamos a hacer nuestra primera cronoseña. Está justamente aquí. Galeburgo. Como veis, hay tres sitios en visitar en este altar. ¿Vale? Tenemos que ir y volver muchísimas veces. Es la puta polla esto. Nunca lo he hecho. Así que va a ser todo... Va a ser una cosa completamente nueva para mí. Galeburgo es el round quest 1, si mal no recuerdo. Y bueno, aquí hay batallas a 2D. Realmente voy a atacar y ya está dándose nada. Me he atacado a una puta anima y me he citado 11 de vida, hermano. Esto puede ser un poquito más rápido, ¿verdad? Hermano, ¿por qué es tan lento? Creo que tengo que cambiar algo. Esto es lentísimo. Tuma mi incendio. Joder, lo que quita Verónica. Hermano. Que me voy a dormir, ¿eh? Dime que se puede aumentar muchísimo la velocidad de esto. Esto es un carajo de lento. Vale. Un momento. Isk. A ver. Rápida. All right. Vale. Perfecto. Vamos a ver música. ¿Qué? Vale, pues ya está. Muy bien. Eh, mira, si puedo hablar con ellos. Unos libros que llevan en otros mundos. Es un poco raro. A ver si va un poquito más rapidito. Ay, sí. Dios mío. Ahora sí. Tú. Está muy guapo, tío. Están muy chulos. Las batallas también así. Molan bastante. Vale, pues va. Ya no me acordaba. Qué asco. Qué... Ay. Ya no me acordaba. Qué putísimo asco las batallas aleatorias, tío. Vale. Fondie. Repete, anda. Se duerme, perfecto. Perfecto. Se despierta, hija de puta. Serena. Deja de hacer las gilipollas. Vale, puñalada durmiente. Se duerme, vale. Ah, que ha muerto. La verdad es que lo de dormir es bastante fetén. Vale, vamos a hablar con... ¡Es increíble! Vale, 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 vale. Ay, pero mal. En estos mundos... Objetos... Bonsa de objetos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ampolla mágica era? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, ah. Es un planta medicinal. ¿Agua mágica? No. Era algo mágico. Este... Agua bendita. Eso es. Vale. Ahuyendo a los monstruos cercanos. Perfecto. Vamos a hablar con esto. Os lo ruego, aventurero. Escuchad mi historia. Habéis acabado con el... En el que fuera. En su día, hogar del legendario pardo Caleno. Este es del 1, sí. Al que debe su nombre nuestra ciudad. Me habéis llegado en un momento desafortunado. Un terrible monstruo. Ha osado a profanar la tumba de nuestro hijo más famoso. Y se ha apropiado de su más preciada posesión. La Lira de la Ira. Sabed que en este historiado instrumento es mucho más que una polvorienta reliquia. Se trata de hecho de un poderoso artilugio. Capaz de provocar que los monstruos acudan de manada. Aquel que apenas roce sus legendarios cuerdas. El ladrón bien lo sabía y rasgueó la Lira hasta que ese pacífico lugar fue arrasado por espantosos besías. Obligando a los vecinos a escapar para salvar sus vidas. No cabe duda de que el fin de Caliburgo. A menos que podamos convencer a un héroe. Hola. Para que busque y derribe al enemigo que nos privó de nuestro más sagrado desobo. Me parece que somos nosotros. De veras que gallardo. Más el culpable a un merodeo por la ciudad. Os lo ruego. Expulsad a ese carallo de aquí. Vale. Perfecto. Pues tenemos que hacerlo y nos da un brazo aletidoro que es un poquito puta mierda. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno. Ahora tenemos que entrar ahí dentro. Uy. ¿Cuántas confes? Tanta medicinal. Wow. Wow. Uf. Increíble. Vale. Pues tenemos que ir por aquí. Que es el único sitio donde podemos ir. Y aquí está el postro. La lira de la ira es insuperable. Con cada nota se suman nuevos aceptos. Eres humano. Has venido a escucharme tocar, ¿verdad? ¿De quién no dices me hablas? ¿Quién quieres que devuelva la lira con el trabajo que me costó choricearla? Choricearla como verbo. Choricear. Lo sueñes. Menudo invento de la lira esa. No acabo de encajar con mis hermanos bongueros. Es un bonguer. ¿Sabes? Tengo el sentido del ritmo en un pie. Y desafino cosa mala. Tienes un bongo. Es imposible desafinar con un bongo. Será el ritmo. El ritmo sí. Siempre he querido un público que sepa apreciar en un enfoque diferente. Ahora solo tengo que tocar la lira. Y me aparece una legión de fans de la música alternativa. Dispuesto a darlo todo a Snirvana esto. No me había divertido tanto en la vida. Así que estamos pensando en interpretar. Ah, no. Coño. En intentar que la devuelva. Lo tiene escudo. Como si tengo que apalizarte. Retor de tambores, por favor. Este tío no sabe nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Antes que nada vamos a poner en táctica a Serena. A cumplir órdenes. Porque voy a intentar dormirlo. Vale. Voy a tirar a Dormidera. Y si no, puñalada durmiente. Y Serena. Y haga... Uff. Engaño ilusorio. Este está muy bien porque hace que el enemigo... Ah, mira. Pues ya se ha dormido. Ya está dormido. Qué gilipollas soy. Vale. Engaño ilusorio. Engaño ilusorio lo que hace es que sufra alucinaciones y que falle muchos más ataques. Está muy bien. Eric corta sueños para hacer mucho daño. Podemos hacer himnos, pero... No sé. Voy a hacer Verónica un poco de defensa. 105 tú. Estar a punto de morir, me parece a mí. Vale. Puñalada durmiente otra vez. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Tío, eso es demasiado rápido, hijos de puta. No sé ni lo que ha hecho. Vale. Otra puñalada. Tiene engaño ilusorio. Por lo tanto, Verónica tiene poca vida. Oh, pues ya está. No es tan difícil. Muy bien. 400 de experiencia. No sé nada más. Y 200 pavos. Vale, perfecto. ¿Y aquí hay algo? Más adelante, todos se oscuro en sirecio. Vale, pues nada. Vamos a devolverle al anciano la lira. Antes de que no se nos agote la agua mágica. Muy bien. Aquí regreso, aventurero. Y bien, parece que habéis recuperado nuestra amada lira. Toma. No necesito una lira. Tengo conmigo la mejor voz de la historia. Eric. Ahora podré ser unos cielos. Hemos recuperado la lira y los aldeanos que huyeron podrán regresar a sus hogares. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Pero tal vez esto sirva. Si, un brazo de oro, la verdad es que los tengo a pares. Pero está bien. Gracias a vos, las generaciones venideras podrán acudir a nuestro mayor tesoro. Si así lo necesitan, la posteridad os lo agradecerá. Bueno, pues ya lo hemos hecho. Bueno, pues simplemente teníamos que hacer esto aquí. ¿Vale? Esta es una misión 2D. Y ya podemos volver. ¿Vale? De todas maneras, podemos dormir si queremos. Creo. Aunque no hay armas, ¿no? Ni nada. Oh, no. Bueno, pero si ya no hay bichos aquí. Buscáis tal vez nuevas armas o armaduras. En tal caso, permitidme que antes me asegure de si esos inmundos malhechores... Dejan se quedan bien mercancía. La madre que me parió, tío. En serio. ¿Y este? Tampoco tiene nada. Mantener cerrado mi establecimiento. No quiero saber de nada. Adiós. Vale. Pues ya hemos hecho la primera visión de la cronoseña. ¿Has regresado? ¿Qué noticia me traes esta vez? Vale. Cielos. ¿Que Galeburgo está asediada por los monstruos? Quizás sean locuras de viejo, pero tengo la sensación de que el vándalo que destrozó nuestros queridos libros está intentando reescribir la historia. Pero si puedes visitar todas las épocas heroicas y solucionar los problemas que hayan surgido allí, el curso del tiempo se encauzará muy pronto. Ah, para eso debes buscar y hablar con los croninos que viajan por toda la aldea en busca de las cronoseñas. Cuando más conozcas, más épocas antiguas podrás visitar. Ah, solo tú puedes encontrar todas y resolver este entuerto. Es hora de que brilles, mi querido héroe. Muy bien, la misión sacra de los croninos siempre ha sido garantizar que las grandes hazañas del pasado permanecían intactas por el bien del futuro, pero necesitamos tu ayuda, por favor. La historia pende de un hilo. Muy bien, pues simplemente es eso. Dentro de poco conseguiremos una nueva coronoseña, ¿de acuerdo? Y volveremos a hacer todas estas misiones, cosa que hará que el juego sea bastante más largo realmente. Pero está muy guapo, es todo tan bonito y me trae tantos recuerdos, tío. Y además ahí nos pueden dar objetos interesantísimos, pero interesantísimos. Pues nada, simplemente vamos a volver al mundo 3D normal y continuar con la historia. Llevamos 25 minutos, hoy podremos ir a Galópolis, creo que sí. ¿Coño? ¿Quién es el galán este, tío? Bienvenido de nuevo a Luminario. Me he enterado de que te tomaste un minuto para escuchar la petición del alcalde, gracias y buena suerte. Soy Lino, el tío de Nino. ¿Pero y ese pecho palomo que tiene también, hermano? ¿Este tío es un fucker? Cuando creas que sea el momento adecuado para visitar a un vieja orense, ven a hablar conmigo. El alcalde quería que te dijera algo. Me van a zurar como si no hubiera... ¡Hostia! Vale, recuperar el pasado, retrasar log. Anda, recuerda la ubicación de los cronolinos que buscan cronoseñas. Pulsa I y selecciona cronoseñas. Vale, tendrán pista de encontrar cronolinos. Perfecto. Cuando hayas localizado a un cronolino, pídele que te diga su cronoseña. Más sencillo que dar cuerda a un reloj. Seguro que te lo pasarás en grande. Buena suerte. Muy bien. Entonces es... En mapa, ¿no? Mapa... Ah, no. ¿Es aquí? ¿Dónde he dicho que es? ¿No es en mapa entonces? A ver, ¿no es aquí? Me cago en mi puta madre. Bueno, no pasa nada. Hola. Nadie puede pasar sin un salvoconducto. Oh, Dios mío. Eso es un salvoconducto, mire. Mira, pues no queremos extranjeros. Adiós. Todo parece... Uh, si es Apunahasamapetilán. Muy bien. Todo parece en orden. Sí, adelante puedes pasar. Ahmed se va a cagar. No soy racista, ¿de acuerdo? Simplemente me encanta poner voces. A gente desde fuera. Y como parezca algún chino... Voy a hablar con la L. Vale. Pues aquí hay enemigos bastante poderosos. Esto es un sitio súper grande. Vale. Uh. Aquí hay, como veis... Un momento. Un momento. Ah, tío. No puedo... Aquí. Aquí, como veis, va a aparecer... En esta zona, aproximadamente. Sí. Si pulsamos puntos brillantes, una luna. Lo que hay ahí significa que en ese punto hay un objeto raro que solo aparece por la noche. Y si hay un sol, es al revés. ¿Vale? Para que lo sepáis. Por si queréis coger alguna cosa o algo así antes. De todas maneras, tenemos la mitad de la zona que no podemos ver. Así que... La verdad es que importa entre poco y nada. Así que nada. Lo que vamos a hacer en el... Bueno, lo que vamos a hacer ahora, realmente, es ir a Galópolis, que está justamente aquí. Es un sitio enorme. Y seguramente tendremos que pasar un par o tres episodios dentro. Y, bueno, en el siguiente capítulo veré toda esta zona. ¿Vale? Os diré todos los objetos que haya y iremos directamente a por los cofres necesarios. ¿De acuerdo? Este es uno de los sitios que más me gustan en todo el juego. Está súper guapo. ¡Ay, Dios! Me he cansado de hablar, ¿eh? ¡Jum! ¡Ah! ¡El Taj Mahal! ¡Vamos a conseguir unas cuentas a prostitutas vírgenes! Este está en su salsa. ¿Por qué soy tan tonto, tío? ¿Por qué soy tan tonto, tío? Ah, cierto. Aquí Samadhi está llamada al país de la Orquipo. Hay una gran ropa de agua en el fondo y hay una gran ropa de la mayor ropa. ¡Qué guapo! Hay una gran ropa de los que estamos haciendo. Es verdad. Aquí podemos hacer un minijuego que mola un montón, que son carreras de caballos. Mola un poco de eco. Y dan un montón de objetos súper guapos. ¿Qué? No es malo, ¿no? ¡Eso es malo! ¡Suscríbete a este pueblo! ¡Suscríbete a este pueblo! Este es uno de los objetos que podemos coger y solo aparecen por la noche, ¿vale? Son muy importantes. Vamos aquí, pedazo de pozo, ¿eh? Y qué poca agua que hay. Se nota que he llegado el cambio climático, tío. Solo hay un charquito por aquí. Vale, vamos a ver aquí. ¡Uy! Esta celda no podemos entrar aún. Uf, ese cofre, ese cofre me está saliendo, tío. No podemos entrar aún. Entraremos muchísimo más en adelante. Hostia, llevamos 30 minutos. Por estos 30 minutos vamos a ver todo el pueblo realmente en 10 minutitos. Yo creo que podemos ver todo el pueblo. Y en el siguiente capítulo veremos todo lo que hay fuera y os diré... ¡Uh, frambuesa! Hola, señor. Me broté a pesar el día, rebuscando nuestros puestos. Hay un montón de cangas y rarezas. Ah, pero este también es como nosotros. Este es desde aquí. Rama de madera especial. Ahora que lo dice, recuerdo haber oído que el sultán tiene una rama muy valiosa. Al parecer sí que es cierto. ¿El sultán en el palacio? No me acuerdo. ¿Qué hace este? ¿Fensui? Ah, no. Está chillando, ¿no? ¡Ay, qué guapo, tío! ¡Los traigo barato! ¡Barato! ¡Los traigo barato! ¡Barato a usted, señor Homer! Ha hecho así, con la manita. ¡Cómo mola! Vamos a ver. Seguro por aquí. ¡Me llevo este cañón! Vale, vamos a ver qué tienes, primo. ¿Esto qué? Esto es un arma a una mano, ¿verdad? Beh. Da un poco de encanto. Esta ya es un arma que tenía. ¡Oh! Esta es un arma sexy. Se la ponga ya a Eric. Y la voy a mejorar. Estas varitas, torbáculo o como eso, no lo compréis porque vamos a conseguir uno muy bueno. Si tenéis lanza, comprad esta lanza que es muy buena. Y si tenéis lático, comprad este lático que está bastante bien, ¿vale? En el siguiente capítulo tengo que conseguir dinero también. No tengo ni un duro. Vale, esta no tengo ni un durum. Ahora que estamos aquí. Qué gracioso soy. Vale, vamos a ver. Este es un objeto importantísimo. Aprendiz de bruja. Ahora podemos fabricar varitas. Báculos de mago. Y tulpantes de truco. Y además, blusas de la retrasanegación. Y guantes de pitonisa. Cinco objetos en uno. Así que imaginad lo importante que era este sitio. Vale. Hecho. Muy bien. Pues si queréis ir por arriba, creo que hay algún objetito de mierda. ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fiesta! Disculpen, chicos. Ha aparecido aquí un puto cani en medio de mi... En mi pueblo. Que ha ido por el centro de la puta calle, tío. ¡Qué asco de puta gente, hermano! No respetan nada. Vale. Barrio Bajera. Muy bien. Defensa. La defensa vamos a conseguir para Sword. ¿De acuerdo? Una muy buena defensa. Como digo, vestido de bailarina. Bueno, vestido de bailarina sí, porque hace un cambio de imagen. Como veis, aparece como una especie de estrella al lado del vestido. Eso significa que cambia la imagen de Serena. Y de orejas también. Es lo mismo. Voy a esperarme a ver qué es mejor. Si comprarme este o no. Pero bueno, las otras cosas, como veis, pues tampoco... Tampoco nos vale la pena, realmente. Vale, pues... Vale. Un momentito. De todas maneras, para Sword vamos a conseguir una armadura buenísima. ¿Vale? Por aquí. Aquí hay dos misiones. Una de ellas complicadísima. ¿Vale? ¡Uy! Que si la podemos hacer, pues la haremos. Y si no podemos hacerla, pues no la haremos. No, es que tampoco puedo hacer nada. Vale. Este cofre es muy importante cogerlo. Está justamente aquí. Súper escorado. Y aquí habrá... Tipitín. Una mini medalla. Que nos va a ir bastante, bastante bien. Muy bien. ¡Uy! Antes que nada. ¡Coño! Verónica. No tienes absolutamente nada. Por lo tanto, te voy a poner las fajas. Esta de rejilla. Que hemos conseguido. Que es muy buena. Y... Este brazalete de oro. Aquí te voy a poner el guante magnate. No sé por qué no lo llevas puesto. Se me habrá olvidado o algo así. Vale. Esto está bien. Esto... Estas dos armas. Estas dos cosas hay que encapiarlas. Ponte... Y ya está. Perfecto. Para que te quede un poco más de defensa. Nada más. Y en el siguiente capítulo seguramente subiré un paro de tres niveles también. Ahí fuera. Aquí recomiendo muchísimo, encarecidamente, estar por lo menos al quinto al dieciséis. Dieciséis es lo mejor. Aunque os cueste un poco media hora o cuarenta minutos subir de niveles. Es que... En difícil, si no lo hacéis, lo vais a joder. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es? Ah, este. A ver si tú tienes algo. Uh, otro brazalete de oro. Y se compran brazaletitos de orito. Uh, medicinas fuertes. Cincuenta de vidas solo duran aquí. Oh, vaya bien. Vale, voy a comprarme cuatro aguas benditas. Por si acaso tenemos que volver a Urense. Urense, tío. Me partó la polla. Muy bien. Pues antes de nada, esta zona podéis visitarla y todo esto y toda la pesca. Vamos a coger esta misión. Buenos días. Supongo que habrás venido a probar el famoso filetie de cactus. Ah, este es de aquí. Sí, sí. Mi tiempo que tengo. Malas noticias. La cocina permanecerá cerrada. Mientras te dedicos todas mis energías a mejorar la receta. Estoy seguro de que la intensidad del sabor sí multiplicará por diez con un oro chumbo. Pero es muy difícil adquirir ese ingrediente. Los de oro chumbos que los llevan son muy violentos. Aunque seguro que no suponen ningún problema para personas jóvenes y fuertes como Tew. Sí, señor Homer. Estaría dispuesto a ayudarme a mí buscar un oro chumbo para hacer un oro chumbo que necesito para perfeccionar mis filetes de cactus. Y nos da una cosa que es Taur, ¿de acuerdo? Por Ala. Vale, pues para conseguir un oro chumbo es bastante complicado. Tenemos que matar un montón de chumpitos de estos pinchumbos o como ellos se llamen, ¿de acuerdo? Hasta que salga un oro chumbo. Tenemos que masacrarlos y cuando llevemos 20 o 25 pinchumbos o como coño se llamen, ¿de acuerdo? Pues nos saldrá alguno, ¿vale? Vale, una cosa importante aquí es que fuera de Galopolis se pueden encontrar los primeros limos metálicos, ¿vale? Pero, 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 son muy difíciles ahora tanto encontrarlos como matarlos porque tendrías que tener algunas habilidades puestas y todo eso. Y es muy complicado matar a unos, la verdad, muy, muy, muy complicado porque aún no disponemos de los puntos de destreza alineados por el estilo. Muy bien, pues vamos a por este sitio que es la siguiente misión, importantísima, ¿vale? Vale, pues ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo tengo que quitarme para aquí, para mi, ¿cómo? Porque mi tortura nació las arenas, ¿por qué? Buenos días, tal vez te preguntes qué hago aquí al parado. La verdad es que soy pintor y soy inspirando una higiene digna de inmortalidad. Ya me he hecho una idea de tipo de imagen que me gustaría pintar. Un conflicto potente y magnífico en el desierto, ¿sí? Pero las arenas tienen que colaborar. Oh, ya me acuerdo lo que teníamos que hacer. Podien Dracos. La misión que tenemos que hacer aquí es jodidísima. No por el menos hecho de que tenemos que matar un Podendraco que son fuertes. Sino porque tenemos que hacer una habilidad, ¿de acuerdo? Que es Furia Salvaje, que es que tienen que estar tres. A tres de nuestros amigos tensionados a la vez. Que es Serena, Eric y Sward, el personaje principal. Justamente cuando hacemos eso, matamos al Podendraco y se hace la misión. Parece bastante más fácil de lo que suena, ¿de acuerdo? Pero realmente es muy, muy, muy complicado. Ya que mantener a tres al mismo tiempo en tensión es complicadísimo, realmente. Vale. Bueno, pues nada más. Esta es la misión. Es bastante complicada, como digo. Me parece que me va a salir el putísimo tiro por la culata, ¿verdad? Con esta misión. De todas maneras, lo vamos a intentar bien. Simplemente es quitarse las armaduras y todo eso. Que nos hagan el máximo daño posible. Que Serena y Sward curen. Y cuando más daño nos hagan, más posibilidades de tensionar, lo sabrán. Pero eso lo dejaremos para el siguiente capítulo. Ya son 40 minutos. Vamos a investigar esta zona, ¿vale? Vale, tendaje. Aquí hay un montón de tinajas y un montón de cosas, ¿vale? Que se tienen que ver. Muy bien, tina fuerte. Aquí hay un super antídoto, ¿no? O algo así por el estilo. Aquí. Ahí está. Antídoto intenso. Esto cura el veneno y además cura un poco de vida. Está muy bien. Agatito. ¿Qué pasa? Vale, pues estos son los aposentos del rey o la reina o el príncipe. No me acuerdo exactamente. Estos son libros de Lore. Si queréis verlos, vedlos, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es coger estos objetos que van muy bien. Espada de hierro para vender. O para mejorar, si la queréis. Y vender luego para conseguir un poco más de dinero. Las armas mejoradas dan un pelín más de dinero. Voy a dormir, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos al otro. ¿Qué cojones ha pasado por ahí? Hay un rayo, un trueno o algo así. Muy bien, vamos a ver. Este es más bien. Otro libro de Lore. Muy bien. Uh, otras medias de rejilla. Hostia, puta madre. Tuma. Señores, esos son los aposentos privados. He cogido los gallumbos del rey. Ah, buenen a prepotencia. No, hombre. Vale, vamos a ver. Pues, seren. Quítate esto. Iba a ponerte las medias que dan un montón más de defensa. Y vamos a ver aquí. Tuma. Pendientes antisísmicos. Esto creo que da defensa contra tierra. Si mal no recuerdo. Está bastante bien. Estaría muy guapo tener muchos. Comprar muchísimos. Porque, a lo mejor, contra algún jefe nos iría de puta madre. Lo bueno de estos objetos... Bueno, vamos a verlos. A ver, por ese equipo... Es que cuando los mejoras dan incluso más defensa de reducción de daño. Por ejemplo, ahora son un 10% de reducción de daño hasta un 25%. Si llevamos dos, pues imagínate lo buenos que son. Además, dan 10 de defensa, que están muy bien. Un accesorio de 10 de defensa, pues, está bastante correcto. Ah, la puerta, coño. Vale. Pues, antes que nada, antes de hablar con estos... Ah, no, me ha saltado. Ahí está. Quería dejarla para el próximo capítulo. Pero va, mala suerte. Lo vemos ahora y ya está. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos a la cita de la colonia! ¡Dios! ¡Habamos de la colonia! ¡Ufff! ¡Que pinta tiene el tonto este! ¡M-M-M-M-M... ¡Cristal! ¡No os dejamos de perdonar la acción! ¡Vamos, a la de la la! ¡Syscer de los brazos, a la de la muerte, a los cero de nosotras de la muerte! ¡Se acuerde en las leyes que quede en un minuto y tarde antiguamente! Hum, ¡suscríbete! ¡Tengo que olvidar de que no se quede bien el dolor de Kishiro. El planeta es la pronta y el mar. Era... Un断. ¡Eso es 16 años! ¡Eso es el reino de Fares! ¡Eso es el reino del reino de Fares! ¡Puedes pedirle a mi padre! ¡Puedo responderle a mi esperanza y a mi esperanza! ¡Vamos a responder a ti! ¿Hm? No te olvides, pero... ¿Pero tu nombre? ¿Pero tu nombre? ¿Pero tu nombre? ¿Estas en la ciudad de Taijun? ¿Edo? ¿Ese es el poder de Samadhi? No creo que sea el poder de mi trabajo. Luego, voy a ir a subir el gran cajón. Aquí está Vale, y ya está Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí En el siguiente capítulo iré fuera, vale Intentaré subir unos cuantos niveles Intentaré dejarlo Justamente en el momento De matar al oro chumbo La misión que tenemos de conseguir el oro chumbo, vale Justamente aquí Este, de acuerdo Mataré un montón de pichumbos Y cuando esté el oro chumbo Pues directamente iniciaré vídeo Y intentaré matarle Y nada más, espero que os haya gustado este capítulo Dale like, favoritos, suscribiros Ahí está Hasta la próxima chicos Hasta luego